Bueno, la verdad que muy satisfecho con la actividad durante el fin de semana largo. Hemos tenido un 85% de ocupación con unas 1.600 personas que han estado disfrutando el fin de semana aquí en nuestra ciudad. Se vio reflejado el movimiento tanto aquí en nuestra oficina como en el evento Buen Gusto Esquel que acompañamos con la Secretaría de Cultura. La verdad que un evento que salió muy bien. La verdad que la gente lo disfrutó mucho durante los tres días que se desarrolló. Así que nada, muy contentos y esperando que en los próximos fines de semana largo sea igual de convocante. Bien. Bueno, esperaban también este movimiento turístico. Digamos, las condiciones se daban en cuanto a este fin de semana extra largo, pero teniendo en cuenta que era fin de mes. Sí, teniendo en cuenta que era fin de mes y por ahí la situación de la provincia hacía esperar de que sea un poco más baja la ocupación. La verdad que fue una sorpresa muy grata cuando empezamos a relevar reservas y llegando al fin de semana estábamos en un 60% de reservas. Lo cual hacía prever que iba a ser un fin de semana bastante bueno. Y bueno, la verdad que estábamos muy contentos, muy satisfechos. La trochita adicionó salidas los domingos, cosa que hace muchos años que no sucedía. Bueno, Trevelin también tuvo una actividad muy buena, así que la verdad que contentos. Y ojalá que los próximos fines de semana largo podamos capitalizarlos también de la misma manera. ¿El origen de las visitantes que tenían? Principalmente de Comodoro y Puerto Madryn son las dos ciudades que más nos visitaron. Caleta, Olivia y la provincia de Buenos Aires. Se va preguntando a la gente sobre el invierno, me imagino. Sí, muchas consultas, sobre todo en el viaje que hicimos de promoción por la provincia de Buenos Aires. Consultando para armar sus vacaciones de invierno. Muchos que ya tenían algo planificado y nosotros pudimos darle información. Así que esperando también lo que va a ser la temporada. Ojalá que podamos ahora con la olla reforzar algunas acciones, tanto en la provincia como en provincias vecinas y preparándonos para el invierno. Bien, también en temporada baja, ¿pensás que puede ser una alternativa para que el turista, digamos, que busca tarifas más económicas, en ese sentido han trabajado? Sí, seguro. Nosotros, bueno, cuando nos consultaban durante toda la gira que hemos hecho, en temporada baja también tenemos muchas cosas para ofrecer y las tarifas, bueno, son por ahí un poco mejores. Así que la gente se interesa mucho cuando uno le muestra todo lo que puede hacer, incluso en temporada baja en Esquel, así que hay que reforzar esa promoción para el público que busca por ahí otras alternativas. Mariano, ¿trabajando también lo que van a ser los nuevos servicios aéreos? Digo, ¿esta empresa que va a comenzar a operar en Esquel con conexiones en el interior? Sí, estuvimos en Mar del Plata reunidos con el gerente comercial de LASA, que ya tiene autorización para empezar a volar. Ahora, como todo, como son empresas nuevas, comienzan por ahí con las rutas más rentables, tienen intenciones de, cerca de fin de año, estar volando a Esquel, así que quedamos en contacto para que, bueno, cuando ya tengan decidido abrir la ruta a Esquel, nosotros apoyar desde el municipio con promoción y con lo que podamos para que esos vuelos, bueno, sean exitosos y se puedan mantener esa conexión entre los destinos de la Patagonia, que es tan importante. También va a haber algunas capacitaciones, ¿es cierto? Sí, mañana tenemos una capacitación de marketing digital para pueblos turísticos, una capacitación que está muy buena, viene del Ministerio de Modernización de Nación, destinada a prestadores, estudiantes, toda la gente que trabaja en el sector turístico, así que para aprovechar mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Centro Cultural Melipal. ¡Gracias!